Hola, buenas tardes. Voy a resolver el problema. Y recordad que habíamos organizado los datos en una tabla. Los valores de la variable estadística en una tabla de frecuencias que ahora voy a ampliar. Vamos a ampliarla un poquito. Que ahora necesitamos ampliar un poquito. Bueno, la primera columna, había puesto también una columna para el ordinal de cada tipo de valor. Había cuatro tipos de valor y cuatro filas. Y la primera columna la habíamos reservado para los valores de la variable estadística. La segunda era para las frecuencias absolutas. Recordad que I indica el orden de la fila. Y ahora vamos a ampliarla con unas frecuencias también absolutas que se llaman frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas. Absolutas acumuladas. Las n es minúscula. Habíamos dicho que eran las frecuencias absolutas del recuento. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con las acumuladas por la razón que vais a ver enseguida. Los datos eran uno, dos, tres y cinco. Había puesto unos datos para el problema que no fuesen difíciles de manejar en los cálculos. Y también habíamos contado lo siguiente. Habíamos hecho el recuento y en el recuento había salido que había cinco unos. Quince doces. Veinte treses. Y tres cincos. Pues bien, ahora... Vamos a ir acumulando estas frecuencias. Imaginad que tenemos un saco. Inicialmente vacío. Y vamos metiendo ahí, en el saco, empezando por la primera fila, estos, digamos, como cinco bolitas. Pues en el saco habrá cinco bolitas. Ahora metemos quince. ¿Cuántas bolitas habrá? Pues quince más cinco, veinte. Con eso es a lo que me refiero con el nombre de frecuencias acumuladas. Es a lo que me estoy refiriendo, a la acumulación de las frecuencias del recuento. Bueno, si ahora metemos otras veinte, pues va a haber veinte más veinte, cuarenta. Y si luego metemos tres, cuarenta y tres. Con esto ya podemos ver que el número total de valores, N, vamos a llamarle N, es cuarenta y tres. Porque hemos sumado, en realidad, todos los números que están en esta columna. Es una forma de sumar de manera acumulativa. Sin darnos cuenta, siempre sumamos de una manera acumulativa. A no ser cuando multiplicamos y así automatizamos la suma. Bueno, pues N es el número total de valores recogidos. O de datos. Bueno, ahora, daros cuenta de que hay cuarenta y tres. Vamos a calcular el cálculo de la mediana. La mediana es un parámetro, es un parámetro de posición, que se refiere al centro del conjunto de valores ordenados de menor a mayor. Podríamos ordenarlos y escribirlos uno a uno, pero es que hay cuarenta y tres. Esto resultaría un poco inviable. Entonces voy a hacer algo esquemático. Fijaros que estos dos segmentos simbolizan que aquí incluyo veintiuno valores, los veintiuno primeros. Y aquí los veintiuno últimos, porque veintiuno más veintiuno es cuarenta y dos. Y cuarenta y dos más el central, que va a ser este valor, pues son cuarenta y tres. Bueno, pues este, el último valor de este conjunto, de esta mitad de los valores, que es, salvando al que está en medio, es el valor número veintiuno. Por lo tanto, si este es el valor número veintiuno, este va a ser el valor número veintidós. El valor número veintidós es la mediana, la mediana que representamos con una M. Con una M. Lo representamos así, M, mediana. Pues ahora vamos a utilizar la tabla, la tabla, en concreto la tercera columna de las frecuencias acumuladas, para ver a qué es igual ese valor. Tiene que ser igual a uno de los valores de este conjunto, uno, dos, tres o cinco. Vamos a ver cuál es. Fijaros que ahí, hasta aquí, tenemos veinte valores. Veinte. Entonces, si nosotros vamos dos valores más allá, más dos, nos situamos en veintidós. De estos cuarenta hay los dos primeros que están en ese grupo, de los cuarenta. Por lo tanto, estos valores que son todos iguales y que corresponden al tres, al tres, conseguimos así resolver esta cuestión. El valor que está en medio, en el centro de la distribución, ha de ser tres. Acordaros que en el ejercicio anterior, que habíamos calculado la moda, que es otro parámetro de posición, habríamos encontrado que la moda, que se representa así, acordaros, moda, es el valor que se repite más veces, pues es el valor que se repite más veces, no es tres, es dos. Eso quiere decir que, en general, no tienen que coincidir la mediana y la moda, aunque sean los dos parámetros de posición. Entonces, los dos vienen a indicar dónde está el promontorio del pico, del relieve de la distribución de valores, ¿no? Acordaros también de eso, que habíamos hecho un diagrama y habíamos visto que había... Teníamos el pico, aquí poníamos las frecuencias absolutas del recuento y aquí los valores de la variable. Pues habíamos visto que era dos, que la situación del pico era dos, y eso corresponde con la moda. Pero a la mediana se define de otra manera, se define así, como el centro del conjunto de valores ordenados de menor a mayor. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Es muy importante este parámetro, el parámetro de posición mediana, porque en algunos casos la moda no es suficiente para describir de una manera conjunta la posición, lo que llamamos posición, el promontorio, lo significativo en el sentido global de los valores recogidos, y tampoco lo es la media aritmética. Eso sucede cuando al calcular la media vemos que hay valores extremos, muy extremos. Por ejemplo, entre 0 y 10, que imaginaros que hubiese muchos ceros y muchos ceros o muchos dieces, entonces la media aritmética a la que estáis acostumbrados a manejar no nos daría la información que estamos buscando de una manera adecuada, nos la daría mejor la mediana en ese caso. Bueno, hasta la próxima.